¡Suscríbete al canal! ¿Se puede? No parece, no, no me deja, qué pena Bueno, pues quería poner la dificultad en difícil Pero no pasa nada Más que nada porque ya lo he probado antes Y me he pasado el primer y único nivel Que hay disponible Entonces, bueno, pues tengo anillas De jugarlo a ver qué tal, y ya os digo que el juego Mola mucho, la pena es que por ahora Solo se ha hecho, y el volumen se me sube Cada vez, o sea, cada vez que Me saco el juego se me sube el volumen, pero bueno La pena es que, hombre, pues es un Fanmate, ¿vale? Y el juego va lento Y tal, pero tiene Está muy guapo, tiene dos tipos de ataques Tienes el típico ataque ligero y luego tienes El ataque fuerte, que es este de aquí Ahí, mirad ¡Pam! ¡Pam! Vale, sí, bueno Pues tienes eso, el ataque fuerte Aparte tiene distintos tipos de materias, ¿vale? Que son la Materia fuego Ahí lo veis, como mis ataques tienen fuego Rayo, o trueno Y hielo Eso es bueno, cada materia hace algo distinto Contra los oponentes y tal Tienes aparte los dashes Dobles saltos Y bueno, si todo lo que podáis Esperad un hack and slash Pues eso, lo tiene Y está bastante guay, la verdad Tiene dos personajes jugables ahora mismo Creo que iban a meter a Vincent Dentro de poco Pero por ahora tienes a Tifa Y a Cloud Bueno, que está bastante guay De bastante jugabilidad Y no se me apetecía grabar un vídeo De esto Final Fantasy VII es mi juego favorito Y un hack and slash De Final Fantasy VII Pues tengo que jugarlo Aparte así hago tiempo Hasta que salga el Final Fantasy VII Remake Que eso ya será Madre mía El 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 se acabó de los videojuegos Para mí Más que nada se acabó Porque no voy a jugar otra cosa Hasta que me lo pase O le eche más de 100 horas Por lo menos Vale, está Bueno, como siempre Tengo dos hack and slash Puedes hacer combos, ¿vale? Dos hack and slash en 2D Que creo que no lo he dicho Aunque está claro que Vale, se ve que es Que es en 2D, creo yo O no, a lo mejor no sé No, era broma, ¿eh? Venga Hasta en un kit Bueno, hay más enemigos, ¿vale? No están solo los humanos estos Hay también máquinas Que se usan la materia electro Y tal Pueden usar hielo Para congelarles Está guay Yo uso fuego Porque les hace más daño Creo A ver, para atrás Estos tienen un ataque muy guarro Que es ese Que como se pongan en el borde de mama No puedes esquivarlos Ahora yo hago así Dale caña Y bueno, es un juego indie Tiene bastante buena pinta O sea que A ver qué tal Ah, vale, mira Ya he descubierto Cómo va a hacer mejor el dash Vale Que no, no Bueno, dash no Porque creo que es un ataque De hecho Vale, sí, es un ataque Vale, y no me acordaba O sea, no me acordaba No, porque Coño, que Lo probé el juego en su tiempo Pero no me acordaba de eso Que es una A mí todavía Cómo me baja la vida Estando en esa zona, tío Vale, ahí está La caña Huep También puedes hacer un ataque Si dasheas Justo en el momento correcto A ver Ahí A ver si me sale bien Ahí lo oís Puedes hacer caír Un estoque Un, 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 bueno Un estoque Un estoque no, pero Vamos a ver si puedo Congelar alguno de estos Para que lo veáis también Un poco de materia Hielo Vale O sea, vale Vamos a ver esto Bueno, esto es Barret, vale Viene aquí a ayudarnos Y podemos defendernos Mientras que él está aquí Pues ya veis que Se pone en modo defensa aquí Cloud y nada le hace año Entonces, bueno Es bastante guay Y cómodo Si te están pegando mucho Luego para el bot final También se usa Hay un bot final Al final de De esta stage Lo que está bastante guay Bien Y ahí tiene bastante Diversidad de enemigos Para ser el primer nivel Y tal Bueno, diversidad Creo que este es El último Que vais a ver Aparte de los que vienen después Y mierda Ya que habéis quedado eso Porque Exploding hace daño Pero bueno No pasa nada Entonces ya te digo Me parece un juego Bastante curioso La verdad Me van a matar 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 Estoy muerto Estoy muerto Vamos a usar a Barret Ahí Vale otra vez Hemos abusado de la defensa Pero Estamos en la mierda Y yo me lo quería poner En difícil ¿Sabes? No ¡Dashea! Pero ¡Estaba gaseando! Game over No pasa nada Continuamos desde la zona En la que estábamos Solo que se me sube el volumen Vale, ahí está Perfecto Vamos para allá Nunca me sale bien el dash O sea A la primera no Hemos estado ya aquí Bueno, no pasa nada Ahí está Míralo Como hacemos ahí El derrame en el suelo Ahí, vale Perfecto Empezamos desde un poco más atrás No pasa nada O sea Se entiende, vale Bien Le tiramos al suelo Dale gaña Lo que no sé Para qué sirve la gema verde Esa no Sin nada No lo sé Dale gaña Uh, chaval Casi Ahí toma Pan Come Bien De puta madre Está muy guay el juego Y mola bastante Tengo ganas de ver si lo actualizan Y meten algo nuevo Porque, joder Es una pasada, eh Ya os digo Esto lo podéis descargar Si buscáis en Google Final Fantasy 7 Reimagined O sea, os da lo primero Y os lo podéis descargar Y echarle un vistazo Porque yo Simplemente os lo recomiendo Totalmente gratuito, claro Y está muy, muy guay Pues si soy fan De Final Fantasy 7 Os podéis echar Un rato divertido Con esto Ahí estamos A ver, cuidado Y bueno Eso es parte Lo que me gusta De la comunidad de fans Que te sacan aquí Este tipo de cosas Que molan un huevo La verdad Yo, por ejemplo No haría esto en la vida Ya sé algo de programar Pero Nada Nada como esto Pero bueno Eso es Es lo bueno De los jugadores De PC Oye Está claro Que en una Play No te van a dejar jugar esto ¿Sabes? Es perder dinero ¿Perder dinero? No es perder dinero Pero Sony lo ve así Bueno, Sony Y Microsoft No sé por qué me va a criticar A las consolas Pero bueno Sale mi alma De PCero Ah, pero bueno A ver qué tal Si Algún día Ya te ¿Lol? ¿Qué es? Vale, esto Esto no lo sabía ¿Qué se podía hacer? Vale, ese era Eifrit El Espíritu de Fuego Todavía me acuerdo Del nombre Fíjate Vale, parece que con el círculo Activo la habilidad De la gema esa De puta madre Ahí está Vale, ahí está Vamos para allá Corremos Que explota Esquivamos Que nos embiste Vale, pero está bien Tener en cuenta Lo de Frizz Porque no me acordaba Y sí que Creo que Cuando lo jugué la primera vez Sí que lo sabía Pero ahora No me acordaba Entonces Pues está bien Tenerlo en cuenta Por si tenemos mucho peligro Pues cogemos Y lo usamos Ahí ¿Quieres morirte, cabrón? Pero ¿Y si te mueres? Ahí Gracias Vale, ahí estamos Bien hecho Vamos Vamos a usar Eifrit Ahí está ¡Wow! ¡Uf! Se me cae el mando Hostia Que así se me cae el mando Tío Vale Este se muere automaticamente GG Wellplay Vamos para allá Seguimos recto ¡Ueh! ¡Ueh! ¡Eh! Se me olvida Antes casi también Se me olvida Y así me meto Una hostia Del cielo Estamos en el reactor Número 8 Que creo que era El con el que Empezabas Destruyendo el juego Soy gilipollas ¿Sabéis quién es gilipollas? Sí, yo Yo soy muy gilipollas El retraso No Es que soy muy tonto, tío Ya está Venga, cuidado, Julio Siempre se me olvida, tío Vamos para allá Venga Y mejor no ataque, Julio Que los ataques te echan para adelante Os juro que no me acordaba, eh O sea, ha sido una vez, tío ¿Esto qué es? ¿Vale? El hashtag, el retraso El bug Vale, ya está Vaya, queda todo bueno Hostia, qué bueno, tío Qué risa Joder Vale Ahí está, hagamos rapido con él Vamos para allá Toma 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 por culo ¿Esto qué es? No sé, pero me han lanzado a tomar por culo ¿Vale? Creo que estamos ya en el final del nivel ¿Puede ser? Ese es... No Todavía queda un poco Creo que ahí venía un robot Esto Vale, ahí está ¡Vale, gaña! Corre Corre No, mierda No quería invocar a Ifrit ahora Mierda Eso no hace a propósito Pero bueno Ahí está Me lo quito encima Ya veis Es que es un instabelete eso Vale, casi Pensaba que me había quedado W otra vez Dale, gaña Ahí estamos Vamos a acabar con este tío rápido No sé por qué Al volador como que no le hace efecto El... En esto de... No me sale ahora de barret Vale Ahí está Bien hecho, bien hecho Está la cosa muy interesante Vale, ya está Aquí está aquí el boss ¿Vale? Bueno, ya que lo veis Es el boss original del juego Es que ahora tenemos que usar la barret Y evitar que canalice el rayo este Entonces ahora Lo tiramos y podemos pegarle Si estos nos dejan, claro No te creas que estos nos van a dejar hacer algo Y bueno, tiene tres barras de vida ¿Vale? Pues bueno, pues eso Tiene tres barras de vida Vamos a... A invocar a Ifrit A ver cuánto año le hace al boss Tener en cuenta la vida que tiene A ver cuánto le baja O sea, pues la deja o... No lo ha hecho tanto año Pero... Bueno, espérate Vamos a usar la barret ahí Vale Barret le hace bastante año Ya como veis Ahí está Tiene tres barras de vida Cuando se... Tiene también esa barra de vida Que estáis viendo La barra de vida roja Es otra barra No es que se muera Vale Usamos esto Ahí está Mierda, mierda Me están pegando mucho Vale, ahí está Vale, vamos a... Usa la Ifrit No, lo pongo todavía Mierda Me queda un poco Vale Lo he usado para irme un poco Para esa parte ¡Tú! Y quítate de en medio Ya está, tío De verdad Tenía que quitarme lo de encima Pues os juro que si no Me mataba, ¿eh? No, pero... Es que es muy sidoso, tío Es que te pega No, y tú no puedes evitarlo Ahí está, vale Gracias Vamos a la Igrif Y este debería morir ya De puta madre Demo complete Thank you for playing Esta Final Fantasy VII Reimagined Hecho por... Bueno, hecho por... No me acuerdo quién era Pero bueno Entonces, bueno, chicos Espero que os haya gustado Era para teneros más que nada Este juego Porque está muy guay Si queréis otra partida con Tifa Dejádmelo en los comentarios Y pues subir otro vídeo con Tifa Y... Y bueno, pues nada Como siempre Espero que os haya gustado Si os podéis dejar un buen like Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias.